¡Ah! Mira, otra rotonda. Parece fácil, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué dificultad puede tener circular por una rotonda? Pues aparentemente muchas, porque un 12% de los accidentes de motocicleta se producen en ellas. Antes de incorporarse a la rotonda, mientras circulamos por ellas, y al tomar la salida, demasiados, ¿no crees? Pues los podemos reducir simplemente siguiendo estos consejos. Incorpórate por el carril derecho e inmediatamente intenta colocarte en los carriles interiores hasta que tengas que efectuar la salida. Cuando ésta se acerque, colócate de nuevo en el carril exterior y toma tu salida. Realiza la maniobra con antelación y señaliza siempre tus intenciones. No está difícil, ¿verdad? Pues ya está. Hemos reducido los accidentes de moto hasta un 12%. ¡Fácil! Gracias. 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 Gracias.